Hablamos de Argentina 1985, una película que hemos visto los tres, hemos disfrutado mucho y bueno, ya está dando sus frutos. En realidad le das un montón, pero este es un premiazo, Rodi. De hecho, desde antes de ser estrenada en los cines, ya empezaba a ganarse premios. Exactamente. Entonces, ya la película vino con un marketing muy, pero muy fuerte, porque ya con premios había una expectativa para poder ver la película. De hecho, no hubo arreglos con las salas comerciales, las salas más comerciales, y se vio en muy poquitas salas... Que justamente no son comerciales. Exactamente, sin universidad, salas del Inca, digo, no pasó por los grandes tanques cinematográficos, sino que pasó por los cines más chicos y después pasó a una plataforma, ¿no? Pero así y todo, la película sin duda es un éxito, y más allá del éxito, termina siendo, creo que dentro de las películas argentinas, no sé, hasta hoy, si no es la película que más premios tiene en su haber, o al menos más nominaciones, porque la verdad que viene muy fuerte, con premios muy fuertes, festivales internacionales, que son los más potentes, mucho más potentes que este, porque en realidad los premios norteamericanos tienen que ver con algo muy interno de ellos. No son premios como, por ejemplo, Cannes, que es una premiación mucho más elevada en cuanto a materia cinematográfica se refiere. Los Golden Globes, los Globos de Oro, son los premios al cine y a la televisión norteamericana. Es muy interno, es muy de ellos. ¿Qué incluyen? Tanto en los Globos de Oro como en los Oscars, incluyen un rubro que es mejor película extranjera, mejor película de habla no inglesa, y allí entran todas las películas que no están habladas en idioma inglés. De hecho, participamos con, lo tengo acá anotado, con la India, Alemania, Bélgica y Corea del Sur. No había ninguna película americana, por ejemplo, del continente americano. Así que Argentina se termina llevando este premio. ¿Quieren ver el momento? Sí, claro. Vamos. Argentina, 1985. Para toda la gente de Argentina, después del campeonato del mundo, esto es una gran alegría. Los quiero. Bye, bye. Qué genio. Arranca a hablar en inglés, y después dice, quiero hablarle a mis compatriotas argentinos. Y sacó el mundial en el medio de la entrada de los Golden Globes, la verdad, otra gran alegría para la Argentina. Y hay algo que aclarar, y esto creo que es una frase ya más que repetida, que los Golden Globes, muchos lo llaman la antesala de los Oscars, ¿sí? Esta fue la edición número 80 de los Golden Globes, y vamos camino al Oscar, porque ya está preseleccionada para los Oscars, que va a ser su edición número 95. Y hay mucha expectativa. 24 de enero se van a saber las nominaciones definitivas de los premios Oscars. Y hay muy poquitos días para saber si quedamos finalmente nominados o no. Porque Argentina 1985 está preseleccionada, o sea, como pre-nominada, ahí está como un pasito para formar parte ya definitivamente de la ceremonia. Y yo creo que después de esto nominados vamos a estar. Totalmente, sí. Seguramente nominados vamos a estar, y si ya hubo premio con Globo de Oro, muy posiblemente exista el Oscar también. Es lo que se dice, ¿no? Ojalá. Pero ¿sabés por qué va a pasar, Rodolfo? Porque se tiene que confirmar tu teoría. Porque se tiene que confirmar mi teoría. Y yo te digo, ganamos y se confirma tu teoría. No es poca cosa. No, pará, porque van a faltar un montón de años más. No, bueno, pero ya es un montón, chico. Ya es un montón. Ya es un montón. Sí, sí. ¿No? Ir a hacerle pito catalán allá al norte, viste, diciendo, che, acá nos llevamos los premios también. Rodolfo, pero que vos te imaginás a Darín haciéndole pito catalán, que se lloveó un francés ahí en la... No, no. No, o bueno, podría pasar. Pero podemos decir, primero, nos ganamos el gol de cloro. Segundo, anda a saber cuántas películas quedaron atrás. Qué miraba, bobo. Y terminar con eso. Qué miraba, bobo. Me encanta.